¡Dum! ¿Ya está grabando? ¡Anda la osa! Yo soy Homero Simso. Les habla Homero Simso. ¡Kobosky, rico! Preparen la misión. Es de noche y ya llegué. Dicen que Argentina jugó mejor que Brasil. Brasil ganó y Brasil goleó a Perú. Y Perú está en la final. No se entiende nada. ¿Qué? ¿La Copa América? ¡Eh, por favor! Todos están maravillados con eso. Porque dicen que va a haber un ganador. Aunque eso no me está gustando mucho porque yo soy el rey yolín y a mí me deben de adorar. En la caverna de Bounos vamos a tomar cerveza. ¡Ay, cerveza! Ah, me gusta el fútbol. Yo le voy a Venezuela. Aunque Venezuela ya está eliminada. Me le voy a Colombia. Aunque Colombia también está eliminada. Ah, mejor me voy a jugar bolitas con el Pinocho. Pero ¿por qué se emocionan? Aquí nadie se sabe. El bar lo sabe. Yo de pequeño era un niño muy listo. Pero un día me agarré un crayón y se me incrustó en el cerebro. ¡Ay, pero era muy divertido! ¡Cállate, cállate que ya no te aguanto! Ahora, desde tiempos inmemorables hemos ido. Caballo que manda a trote, sí. Caballo que manda a trote, no. Caballo que mando, le mando, le mando, le mando, le mando una burra. ¡Tra, tra, tra! Y a trotar, y a trotar. ¡Cállate, baboso! Ay, perdimos el encanto. El burro lo arruinó. Yo soy burro. Lo que pasa es que me aburro. Eres un baboso. ¿Qué? ¿Mi país no está en la Copa América? Ay, yo voy a ver el partido con mis retoños. Con mi hijo, el huevardo, Clara y Yema. ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver el fútbol! ¡Ja! ¿Verdad que ya salí en el otro video? ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un codón! ¿A poco que yo también salí en el otro video? A mí me gusta el fútbol de mujeres. Son más aguerridas. Como la vez pasada que se hizo una chilena porque era de Chile. No, Sid. La chilena es una jugada. Sí, lo sabía. Como también la que se hizo una rabona porque tenía un rabaz. ¡Cállate, Sid! Mejor me voy a comer una cangreburger. ¿Sabes algo, Patricio? Es que Rubén Tuesta ahora hace videos. ¡Ja, ja, ja! Ay, será porque ya no tiene nada que hacer. Menos mal que se está jugando la Copa América porque si no, no tuviera de qué hablar. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mau! ¡Ah, van a ver el fútbol! ¡Sería una pena de que alguien les apague la luz! ¡Trope, pequeño demonio! ¿Cómo no me avisaste que no había luz justo cuando el partido está por comenzar? ¡Hola a todos! ¡Les habla su amigo Patricio Estrella! ¡Cállate, mamoso! ¡Suscríbete al canal!